Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana, oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de compasión, gracias te doy por este nuevo día, por despertar con salud y lleno de vida. Gracias porque me has dado nuevamente el placer de disfrutar de tus numerosas creaciones. Gracias, mi Señor, porque este día es un regalo de amor de ti. Te doy muchas gracias, Señor, porque el día de hoy puedo ver y disfrutar de los míos una vez más. Gracias por haberles dado un nuevo amanecer también a ellos. Gracias porque les has permitido vivir nuevas experiencias y obtener nuevos aprendizajes. Te doy las gracias, mi divino Señor, porque mi mesa no está vacía y mi corazón está lleno de amor. Gracias, mi Dios, porque esta mañana mis pies tienen zapatos para caminar, ropa para cubrirme y un techo para protegerme de todos los males que rondan por las calles. En tu infinita bondad, Señor, me has regalado la oportunidad de poder ayudar a otros con mis habilidades, destrezas o talentos. Permíteme seguir haciéndolo, que pueda ser yo un instrumento de tu bondad, Padre amado. Quiero agradecerte porque me has bendecido en abundancia al darme una familia a quienes amo con inmenso fervor. Gracias por haberme dado la fortuna de tener un medio de trabajo. Gracias porque puedo disfrutar de pequeños y grandes placeres terrenales. Y sobre todo, gracias, mi Señor, por los tesoros espirituales que poco a poco me fuiste dando. Te pido en esta mañana, Padre Santo, que por favor glorifiques con tu Santo Espíritu cada uno de mis pasos, para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en el sendero encuentre. Glorifica con tu Santo Espíritu, Señor, mi lengua, mis labios y mi voz, para que ellos sean defensores de tu palabra y transmisores de la misma. Funde en mis manos tu santa sangre, Señor, que estén repletas de tu divina obediencia, para que mi empleo sea bendecido. Que tu dicha sea la que toque mi corazón y sea cadena universal el saber que soy tu fiel servidor y de dicha manera ser un instrumento de tu divina paz. Pongo en tus manos todo lo que hoy soy y lo que seré para que me moldees a tu imagen y preferencia, de tal manera de ser semejantes a ti por el bien de tu pueblo y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar que atraviese. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2 Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipogresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Señor, se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres y que, sin embargo, es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura, Yo voy a colocar en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida. Un reino de sacerdotes, una nación consagrada, Un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Amados hermanos, por ser aquí extranjeros y forasteros, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnien y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día en que los visite. Sométanse a toda clase de autoridad humana por causa del Señor. Al Rey, porque tiene el mando. A los gobernadores, porque él los envía para castigar a los que obran mal. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres, como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones con todo respeto. No solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros. Porque ahí está el mérito, en que soportan malos tratos sin haberlo merecido. Habiendo actuado a conciencia y por Dios. Porque, ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos. Y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piadosa. Oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. Adiós.